Yeah, 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 yeah A doscientas millas en un jackie, eh Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, eh A doscientas millas en un jackie, eh Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, eh Debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol, eh Debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol, eh Yeah, 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 yeah I'm on the boat, boat